¡Nuncia a todos chavales! Soy Coquicraft y estamos en un nuevo vídeo de Reblos con Mamá Carena. ¡Hola! ¡Vaya pinta tienes! Somos muy raros ahora. Sí. O sea, yo soy la de siempre, pero bueno, estoy muy alta, creo. Pero tú estás muy raro. Es como una persona. Ya, pero verde. Un pequeño. A ver, ¿qué? ¿A tirarse ya? Sí. Vale, es que ya he hecho un vídeo de esto, ¿sabes? Ya. Pues me acabo de pegar un piñazo importante. Y me parece que yo también. Hola, voy a arrocar más grande ahí. Bueno, es que esto va de romperse huesos. Ya, pues me he roto unos cuantos. 62 huesos me he roto. ¿Tú? 27. ¡Wow, chava! Me he roto más. ¿Qué se le da a Play otra vez? ¿O qué? Sí. Ojo, pero ¿por qué está esto como...? Iba, 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 iba. A ver, me voy a tirar. Hasta luego, Lucas. Toma. Me he ido al cielo. Había aquí al final un lago, no sé qué, que podíamos llegar hasta el lago. Me da un golpe de cerebro. Oh, Dios. Me da un golpe de cerebro, mamá, cariño. Oye, no, había un laguito ahí al final que podíamos llegar. Uy, mira cómo me he quedado, Dios mío. No me ves. Sí, sí. Mira, esa soy yo, ¿no? Sí. Qué postura. ¡Tarán! Por cierto, he... Me he dejado de caer. Sí, pero... Ostras, qué... No sé qué me pasa. Ahora. Record. 16 huesos solo. 170 huesos. Me da un golpe hasta en la cabeza. Y me torciento bien. Sí, el domino es más especialmente mal. Sí, pero tengo la Xbox One y también, que ahí tengo Humanfall. Ostras, es algo muy chifla. Humanfall, hemos comprado un Game Pass, ¿verdad? Para un mes. Es que es el mejor juego del mundo. Es que mola. Mola porque puedes jugar online, además, con otros niños. Lo malo es que no podemos grabar vídeos de eso, porque es en la Xbox. Sí. Y no sabemos cómo grabar, ¿no? O se puede. Ostras, ostras. O no se puede. Se puede, pero no... Pero no se ve todo el salón, Jolín. Tampoco lo tenemos montado como un youtuber. Oye, 44 y 24 y dos huesos. Dos huesos. Entonces, 44 más 24, no tengo ni idea de cuánto es. 68, escúchame. Si voy corriendo, puedo subir a otro nivel, ¿verdad? Sí, pero... Pero... Te manda al nivel que estás. ¿Por qué? Espera, espérame, que yo también voy. No, yo voy subiendo. No, espera. Sí, sí. Que yo quiero ir contigo. Pues ven. Que te espero. Jolín, es que te veo, pero vas... Pero vas rapidísimo, ¿sabes? ¿Me ha vuelto a bajar? Sí. ¿Me caches en la marsalada? Te veo. Voy a subir. Y ya no te veo porque me cago. Te estás tirando. Y si cojo el camino para el otro lado, a ver. Ah, no. O sea, que no me deja. Tienes ración. Te lo he dicho, que te manda a otro sitio. A ver. Madre mía, qué personaje tengo. Bueno, tu personaje es bastante espantoso, ¿eh? No, no me deja. Bueno, pero hasta casi arriba sí. Sí, pero no me deja cambiarme las ropas, ¿debes? ¿Ah, no? No. Bueno, y ahora te ayudo. Y te la cambio. No, me la cambio cuando quiera esto. Ah, bueno. Creía que querías cambiártelo. ¿Cómo se? Yo me he descargado también el espantito en chica, pero no me gusta nada. Ay, Dios, que me mete un piñazo importante. ¡Ah! Ah, no, mira. Oye, yo me voy a pegar un piñazo importante yo también. ¡Ah! ¡El cerebro! ¡Ostras! ¡Morre mía! ¡Ostras, Pedrín, toma! ¡Uy, ha habido sangre y todo! ¡Me cago en la leche! ¡Uy, madre! A ver. Si estos fueran un personaje de la vida real, estarían muertos. Bueno, claro. 61 huesos. Hombre, solo el susto ya... Yo 34 y... Oye, ¿cómo puedo pasar a un nivel más... Tienes que estar mil veces aquí? ¡Ostras, qué postura! 250 huesos. ¡Mira, que postura! ¡Mira, que postura! Ya me he comprado el 4. ¡Anda! Vale, pues ahora voy al 4, que yo estoy en el 6. A ver. ¡Cuatito! Ahí estoy. Pero estamos en la misma montaña, ¿no? Mount Zakyliath, pone ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Pero era el nivel 4. Ya, concho. ¿Y luego? My Menu. Play. Y ya está. Oye, relájate, que estás muy tenso. Hola. Vale, aquí estamos con la misma montaña. Donde estaba intentando subir. Ah, mira, que hay una escalerilla. ¿Has visto? Ah, sí, para que te puedas tirar desde más alto. ¡Ah, que me he caído! Nos podemos tirar desde más alto, ¿sabes? Sí. Pues a eso vamos a subir. Pues sí. No se trata de romperse todos los huesos que se pueda, pues vamos a romper los huesos. Pues sí. Como no duele. Ya, porque esto es un juego. ¡Ah, me he caído! ¡Ah, me he caído! Me he quedado aquí. Es que yo soy muy mala porque me tuerzo siempre. Haciendo estas cosas. Yo soy pro parkour. ¿Por qué me tuerzo? A ver. No sé, pero me he quedado de bien la escalera y no me he caído. Cuando era jovencita y pequeña, era muy buena en los juegos del ordenador y eso. También eran una patata. No eran como ahora. Pero... Ana, mira. He llegado al final de la escalera. Me voy a lanzar... He perdido facultades. Sí, pero he llegado al último sitio de la escalera. Sí. ¿Y el último sitio es el nivel 5 o no? Sí. Y no me has mandado para atrás. Bueno, porque tú estás en un nivel más. Pero yo no. A mí a lo mejor me manda para atrás. A ver, bonita. ¿Puedes dejar de hacer el tonto? Me voy a tirar desde... Desde arriba. No, desde casi arriba. Se me he separado las piernas y los brazos. Yo me he cambiado de cazadora. ¿Sí? Vaquera. Llevo una cazadora que me encanta. Ahora tomo un vaquero clarito. Eh, estoy arriba. Si subo ahí, ¿me va a echar para abajo? No. Desde aquí no, ¿no? ¿Desde dónde me echa? Desde allí donde las vayas, ¿no? Sí, entonces... Desde aquí. Desde aquí. Desde ahí por abajo. Ay, Dios mío. Estoy muy alta. Adiós, mundo cruel. ¿Me estás viendo? No. No. ¡Aaah! Ya, 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 ya. Oh, Dios mío. Anda, pues si sigo corriendo por las paredes. Adiós, ahora ya sí que está cayendo. Y ahora tú... Por rato. Se va a morir. Adiós. Oye, pero yo en serio, repito, ¿dónde está el lago ese que había? Que llegábamos siempre, ¿te acuerdas? Eh, sí. Espérame, voy al nivel que estoy para enseñarlo, porque... No, paro de caer. Sí, pero me voy al nivel 5 y al 6, es que quiero enseñarlo todos. Mira cómo me he quedado. Estoy en matriz. Sí, pero me pude ir al nivel 5 y 6. Vale, vale. Solo me rato 58 huesos. Bueno. Oh, vaya. Ven. Es que en la hierba no te rompe ningún hueso. Hay que darse contra las piedras, ¿no? Sí, porque eso es lo que más daño hace. Me está saliendo mucho sangre. Es que... Es que... Vale, ahora me voy al nivel 5 y voy a estar un ratito ahí y luego al 6. ¡Guau! 71 y 23 huesos. ¡Madre! 129 metros. 42 huesos solo. Jolín, no. Sigo, sigo cayendo. No que no hay escaleras, oye, ¿eh? Es que he llegado al agua, amigo mío. No, no he llegado al agua, pero la he visto. Ah. ¿Te has llegado? No. Es que hay otro verde por ahí saltando. 109 huesos. Olegi. Espera, que a la siguiente voy a llegar. Ya verás. A la siguiente. Estoy subiendo. Voy a tirar, voy a tirar. A ver, mira, que este personaje tiene saltos. Tiene saltos nuevitos. ¿Ah, sí? Sí. Ahora te lo enseño, mira. Parece el de... Mira, 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 mira. Es espantoso. No me gusta nada. Oye, ¿por qué se me ha puesto blanco y negro? Uy. No sé. A ver. Pero sí, mi personaje se queda como flotando de vez en cuando. No sé qué pasa. 44 míseros huesos me he roto. ¿Tú cuántos? Ah, que estás subiendo todavía. A ver. Necesito pasar de nivel. Guau. Ah, mira, ahí al fondo está lo del lago ese. Ya lo he visto. Uf. Mira, ¿cómo me quito esto? ¿El qué? Mira, mira, que llego, que llego, que llego. He llegado al agua. Oh, no. Mira, cuando saltes dale... Cuando estés cayendo dale a saltar todo el rato. O sea, he muerto, aparte de los golpes, solo me he roto 15 huesos. Lo que pasa es que he caído debajo del agua. Con lo cual, me he ahogado. Oiga. Además. Te he visto. Ay, no me voy a ver el nivel 6. Y ya me quedo ahí. Oiga, se me ha quedado, no veo. ¿Por qué no veo a mi niña? Ah, no, a nivel 5. ¿Qué tengo que hacer para verme? Se me ha quedado aquí que no... Dale al ojo Al ojo Jorín, que listo eres, hijo Es que le juego mil veces Al ojo Estoy en el nivel 5 No estás mal, eh No estás mal, no estás mal Estoy como una cabra por aquí saltando Sí, pero en el nivel 5 te puedes Te puedes subir a un árbol y así te lanzas Y así te me ha quedado No Ay, no me he podido Meter en el árbol Ostras, como mola este juego, eh Mira, dale, dale, dale Dale a saltar Cuando estés cayendo Empieza a dar vueltas así No para de dar vueltas Lo tuyo no No, pero no digo cuando estés Ah, estás cayendo ahora Sí Pues entonces a ti Por llevar un muñeco tan raro Pero al de saltar aquí No hace nada No Mira, ya verás Salto, ¿no? Y ahora empiezo Y empieza a dar vueltas ¿No va? Pues ahora lo pruebo Mira, mira, mira Sí, sí, que lo voy a probar Ostras, está echando sangre Pero va rápido Ojo que sí, va rápido Es que así llegas al agua Mira, estoy llegando al agua otra vez Amor Tú vaya Al fondo Estoy en fondo de bikini ahora mismo Y solo me rotó 39 huesos Pobrecita A mí no me hace eso, eh No, pues será por el muñeco que tienes No, pues será por el muñeco que tienes Tan raro Tan rarito Ojo para pasar al siguiente nivel Tengo que... Estoy en el... Estoy en el... Nivel 13 Y aquí me... Y me he roto 76 y 42 huesos Ostras Joder Estoy en... ¿Qué nivel? En el 6 Que está lleno de hielo Y ahora tengo que llegar al 7 En el 6 es... No, no, no es el 6 ¡Wow! Ay, madre ¿Pasa qué? Hola, qué miedo En el nivel 6, estoy subiendo por un túnel de hielo No, tú sabes Estoy subiendo por un túnel de hielo ¡Uh! El último salto Venga ¡Ostras! A ver si llegas al agua No has llegado al agua de una vez, eh Ya Y yo he llegado ya varias ¡Wow! ¡Uy, madre! ¡Qué cantidad de piedra! Te podías poner al neno mismo que estoy yo Y tirarnos los dos a la vez A ver dónde llegamos Es pero en qué nivel estás ahora No lo sé Te lo digo Al agua, que estoy viendo el agua No, no he llegado Pero no lo estoy viendo ¿A qué? Pero no, al otro Al de arriba Pero cuando estés cayendo, ¿vale? Ah, vale ¿Qué habrás? Muévete Muévete Pero quiero caer contigo para cortarlo Vale A ver, en el nivel 4 Vale 4 ¿Nos ponemos juntitos? Sí, sí, sí Pero dale a ese botón Cuando estés parada, ¿vale? Que ya verás lo que Espera Una O sea, le doy ahora No, cuando estés Cuando estés Quieta Cuando no se mueva el personaje Cuando ya me haya muerto, ¿no? Sí Una, dos y tres Venga ¡Wow! No está Mira cómo doy vueltas Ah, sí, te veo Venga, venga Que tenemos que llegar al agua Ostras, no Me he estrellado contra un muro Ya le he dado ¡Hola! ¿Has visto? Sí ¡Molín! ¡Ay! ¡Qué horror! Este personaje Muy bien Y acabo de darme cuenta Que tengo 4 dedos solo Y yo tengo 5 ¿Ah, sí? Sí Me lo he quedado con tu personaje extraño ese No, es que es un personaje labial Buena A ver Espera, cuando nos vayamos nosotros dos ahí Arriba, otra vez Mira, estoy como en un árbol colgado Yo qué sé Cómo me quedo Estoy súper rara Jolín, no, estoy quieto Ya está 91 huesos me he machacado Venga, dale ahí al play Uy, ahora se me ha ido el personaje Ay, no, no, no No, no, no No, te estoy esperando Entonces, ¿por qué te lanzas? No me he lanzado ¿Por qué casi te lanzas? No, no es casi lanzar Y no vamos Hay unas vistas impresionantes A ver Ostras, sí Mira qué pinta tienes Madre mía A ver, que no te tires No me tiro Hasta que no despidamos Bueno Creo Creo que voy a dejarlo por aquí Entonces Espero que os haya molado un montón Este video Pusad like y favoritos Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Espera, espera, espera Mira Toma Adiós Anda, que me agarré tus huesos Adiós